Estamos de retorno con las informaciones, les habíamos anticipado sobre los tres años del 21 de febrero, cuáles son las repercusiones en la Ciudad del Alto a propósito de este tema. Veamos. Amigo, el pueblo está contigo. Amigo, el pueblo está contigo. Soy juventud, soy el más, voto por algo y nadie más. Soy juventud y soy el más, voto por algo y nadie más. ¡Covite, convite, convite! ¡El Alto dijo sí! ¡El Alto dijo sí! ¡El Alto dijo sí! ¡El Alto dijo sí! De esa manera en la Ciudad del Alto se llevó a cabo la concentración de distintas organizaciones sociales, además de jóvenes quienes este 21 de febrero respaldaron la gestión del presidente Evo Morales por los logros consolidados durante estos 13 años y le restaron importancia a las movilizaciones de algunos grupos opositores durante esta jornada. Nos tienen sin cuidado a la población alteña más que todo y a nivel nacional porque son pequeños grupos que se han elegido entre ellos, por eso es que tampoco han querido ir a lo que es las primarias y por tanto se pierden, pues ya tienen las cosas perdidas y por tanto no saben cómo hacer. Nosotros como jóvenes estamos muy de acuerdo en que la democracia, las 21 de las plataformas es un engaño. Dándole todo el respaldo al presidente Evo Morales porque es el único presidente que se ha acordado de la verdadera juventud. Nosotros tenemos ahorita autoridades jóvenes, ahorita ya no nos usan como antes nos usaba la derecha. Hermanos, hermanas, dense cuenta, la derecha solo nos usa con mentiras, con engaños. Los grandes proyectos que podemos destacar, no solamente los visibles, como tenemos el teleférico, tenemos mejoramiento en los hospitales, hay mejoras en caseteras y eso lo hemos podido ver, lo hemos podido palpar. Acá a algunos metros está la autopista. Sí, nosotros como universitarios, como ejecutivos del bloque universitario, nosotros estamos en contra de estas plataformas, ya que la ciudad de El Alto dijo sí el 21 de febrero. En ese marco recordaron que en el referéndum del pasado 21 de febrero, la ciudad de El Alto expresó su respaldo al presidente Morales por su trabajo a lo largo de su gestión, a diferencia de los otros gobiernos neoliberales. Hoy, 21 de febrero, es declarado Día de la Mentira, por varias razones. Una de las razones, estos pequeños chitacos de la derecha. Porque sabemos que la derecha está ya decaído, está aleteando ya, y están, creo, haciendo una pequeña movilización en la Plaza San Francisco, y no tiene sentido, ¿no? La oposición boliviana dirigió una campaña de desacreditación y difamación contra el presidente Morales. Por eso, desde la ciudad de El Alto expresamos el respaldo, destacó el ejecutivo de los gremiales, Rodolfo Mancilla, y la central obrera regional de la ciudad de El Alto, Eliseo Suxo, entre otros dirigentes salteños. El 21 de febrero de 2016, El Alto ganó por el sí a la modificación del artículo 168, y por aquello vamos a mantener esa decisión, y esperamos que el pueblo boliviano también se dé de cuenta. En una organización social son unos cuantos políticos que no representan a las organizaciones. Más al contrario, la central obrera regional está más unida que nunca con todas sus organizaciones afiliadas. 3 horas 51 minutos, que ocurría al sur del país, en Tarija, convocatorias de las plataformas, y también esta convocatoria por parte de las organizaciones sociales. De esa manera, pocas personas acudieron a la marcha denominada 21-F, quienes a su vez mostraron la división que existe entre sectores de oposición, porque en esta jornada el Comité Cívico no los acompañó, ya que esta institución marchó el día de ayer. Nosotros somos un ente corporativo que representamos a 63 instituciones del departamento, 11 comités cívicos provinciales, y nosotros nos debemos a ellos, porque fueron ellos los que marcharon ayer. El día que debemos recordar como histórico todos los bolivianos es el 21 de febrero, es por eso que estamos aquí. Para los militantes del movimiento al socialismo, esto refleja que los partidos de oposición no pueden unirse ni siquiera para realizar una marcha, dijeron. La única marcha que hemos visto es de los compadres que se van al campo de los compadres, pero bueno, ¿qué refleja esto? ¿Qué siento? El día de ayer yo pasé por la gobernación, porque el Comité Cívico no es más que el brazo político de la gobernación. Ayer ha salido un grupo, yo mismo he visto que estaban bajando aquí en dos cuadras, y bueno, aparentemente dice que todo Tarié se ha salido a pronunciar recordando el 21F. Hoy día seguramente va a salir otro grupo, entonces creemos que no le damos importancia, porque creemos que para nosotros significa que fue un engaño. Recordamos el 21 como de la mentira, claro, o sea, prepararon a través de las redes sociales para darnos una campaña, faltando días, para tumbarle el triunfo que podía ser, bueno, la modificación, el artículo de la Constitución, y lo que ha hecho es, recordamos el día de la mentira, el día de hoy. En vez de hacer una propuesta, lo único que se dedican es a criticar que no haya repostulación. Bueno, creo que nos veremos en cancha. Gracias.